¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Sí, César! Uno a uno. que está perdiendo 3 a 0 de argentino pasame el aire como va Ricardo 7 tranquilo 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 chica ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Gracias! 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 Sí, un muy buen partido que ya en el primer tiempo creo que lo resolvimos con varios goles y bueno, después ya el segundo tiempo pudimos jugar un poquito más relajado y por suerte se terminó bien. Hacía mucho que no podíamos ganar y creo que hoy fuimos contundentes y lo definimos en el primer tiempo muy rápido y bueno, después pudimos manejar la pelota y volver a tener el control del juego que generalmente tenemos en los partidos, que por ahí había partidos que no pudimos lograr eso y por eso creo que fue la clave de que no podíamos lograr los resultados. Por ahí a veces los partidos se abren fácil y te simplifican un partido que por ahí parecía complicado, así que muy contento por haber vuelto al triunfo, por haber convertido muchos goles y sobre todo para nosotros los de atrás que haber mantenido el cero también es muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!